¿Quieren escuchar a Telma Cabrera? Acérquense acá, hagamos un círculo. Hermanas, abandonemos un poco el espacio, vénganse para acá. Aquí está nuestro espacio, porque el MLP es pueblo. No tiene jefe ni tiene patrón, somos los pueblos. Acérquense, hermanos, acérquense. Los que están hasta atrás, acérquense, hermanos. Buenos días, hermanos y hermanas, hombres, mujeres. Juventudes, niñas y niños, y por eso mostré el tamañito de nuestras niñas y niños. Y es importante, felicitaciones a las mamás que vienen jalando a sus bebés, a sus niños, a sus niñas, porque esa es la manera en que educamos a nuestros hijos e hijas. Les saludé en el idioma MAM. Soy del departamento de Retauleu. Soy Telma Cabrera, defensora de los derechos humanos y de la madre tierra. Hoy que estamos presente en este municipio de Chajul. Este pueblo, con mucha historia, hay que hacer esa memoria de nuestra historia, de nuestras luchas, hermanas y hermanos. Es importante de que nuestros hijos e hijas también sepan de estas luchas que por años ustedes lo han demostrado y lo siguen demostrando, defendiendo nuestra madre tierra, nuestro territorio, defendiendo nuestras riquezas, nuestros bienes y servicios privatizados. Este pueblo, este pueblo es de felicitarlo, porque en aquellos tiempos, a pesar de que quisieron cortar nuestras raíces, pero no lo lograron porque aquí estamos. Y hoy estamos demostrando esa dignidad, porque también las mujeres, los hombres, están presentes y representados en el MLP. La sabiduría ancestral, nuestra cosmovisión, tenemos que llevarla a la práctica, llevando ese equilibrio de hombres y mujeres. Hermanos y hermanas, el Estado corrompido nos tiene miedo. Ellos tiemblan ante nosotros y nosotras los pueblos cuando hablamos de defender derechos y recuperar nuestra madre tierra, porque los ricos, el Cacip, han secuestrado nuestras tierras, han robado nuestras tierras. En complicidad de todos esos ladrones criminales que están enquistados en el Estado. ¿En dónde están ellos? Están en el Tribunal Supremo Electoral, porque ahora nos demuestran de que cumpliendo con los requisitos, dejaron fuera el binomio presidencial del MLP, haciendo su show con sus compadres para que digan que se conformen. No somos sus ignorantes. Nosotros los pueblos tenemos sabiduría y estamos mirando qué está haciendo el patrón. Ellos, en la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y hasta la Procuraduría de Derechos Humanos, ellos cooptaron esas instituciones para cerrar las puertas a los pueblos empobrecidos, porque ellos tienen miedo, porque nos hemos levantado, hombres y mujeres y juventudes, a asumir responsabilidad y a construir nuestro instrumento político, Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Este movimiento no es electorero. Esta lucha que llevamos es un proyecto de nación, porque terminan las elecciones, seguimos con nuestras luchas. Todo lo que hemos señalado de este Estado corrompido y fallido, el tiempo nos ha dado la razón. Quienes tienen secuestrado este Estado es el cacifo, los narcos, esos criminales, los mafiosos, pacto de corruptos, pero los pueblos jamás seremos cómplices de esas mafias, porque ese 25 de junio no iremos a votar en la papeleta de presidenciales, porque nadie los representa, son de los mismos, es la mafia, son los corruptos que se han acostumbrado de comer a costilla de nosotros los pueblos. Y a este pueblo de Chajul le llamamos a la reflexión, desde donde nos escuchan, desde los mercados, desde las tiendas, desde su negocio, de donde nos escuchas, hermano y hermana, ha llegado el momento de que Chajul elija dignidad, ahora está representado por nuestra hermana Juana U. Ahora sí los ricos se jodieron, porque quitaron a nuestro binomio, representando a las mujeres y los hombres, pero ahora en las alcaldías tenemos que demostrar, las mujeres, ya perdimos el miedo de tanto que nos robaron, hasta el miedo se lo llevaron. Elijamos dignidad, nuestra hermana Juana conoce las necesidades de ese municipio, también salió electa en asamblea. No pidió puesto ni hueso, tiene que cumplir una misión de lo que nos han encomendado ustedes en las asambleas que realizamos para elegir representantes. También al departamento de Quiché le llamamos a elegir dignidad por nuestro equipo departamental, también que la conforman el hermano Ramón Cava y su equipo que fueron delegados en asamblea departamental para que vayan a hacer leyes en el Congreso a fiscalizar y hacer leyes a revisar convenios de las empresas privadas que están saqueando nuestros territorios. Hermanos y hermanas, también llevemos a nuestra hermana Blanca Astún en el listado nacional. Urge llevar nuestros delegados al Congreso como MLP porque las iniciativas de leyes pasan por mayoría de votos y entonces llevemos, amontonemos a nuestros delegados y delegadas al Congreso para que vayan a defender nuestros derechos y que digan a los ladrones que están robando en el Congreso basta ya, el pueblo está cansado coman con sus dineros y no sigan comiendo de los pueblos. Este 25 de junio elijamos dignidad busquemos el volcancito volcancito visto volcancito marcado no se escucha volcancito visto volcancito marcado gracias pueblo de Chaco que viva movimiento para abril de los pueblos que viva que viva que viva MLP que viva volcancito visto volcancito marcado el 25 de junio ¡oh!